Muchas gracias, señora presidenta. Señora defensora del pueblo, había decidido no intervenir en este punto para comentar su informe, pero anoche decidí intervenir cuando vi algunas de las noticias que se produjeron ayer. Por tanto, esto es, con todo respeto, un ruego y un encargo para usted. Hacía tiempo que no sacaba ningún cartel aquí, pero creo que este cartel es el más justificado en el día de hoy. Indulto para Casandra. Indulto para Casandra. Ha hablado usted, señora Bercerril, en su informe de los derechos humanos. Creo que uno de los derechos humanos fundamentales es justamente el derecho a la libertad de expresión. Y por eso le pido que haga gestiones con el Gobierno para que este mismo viernes, sin tardar más, el Consejo de Ministros indulte a Casandra. Lo indulte por cosas que me parecen de pura lógica. Vamos a ver, Típico en el año 1984, cuando había atentados prácticamente todas las semanas. Hizo un chiste hace 33 años. ¿A dónde hemos ido? ¿Dónde está la libertad de expresión? En la serie AIDA también se hizo un chiste y no pasó nada. Y, en cambio, aquí, en este país, se ha indultado a un guardia civil que grabó agresiones sexuales a una mujer y no hizo nada. Se ha indultado a un conductor kamikaze. Se ha indultado al comandante y al capitán médico del accidente del IAC. Se ha indultado al número dos del Banco de Santander. Si hay dentro de la figura del indulto algún motivo para indultar a Casandra, creo que se cumple perfectamente. Casandra hizo ayer un tuit que decía «No solo me quedo con antecedentes, me han quitado el derecho a beca y destrozado mi proyecto de ser docente. Me han arruinado la vida». Señora defensora del pueblo, haga gestiones. Señores del Partido Popular, acabo ya. Señores del Partido Popular, pidan que se indulte a Casandra. Es un despropósito. Y acabo con las palabras de la nieta de Lucía Carrero Blanco. Me asusta una sociedad en la que la libertad de expresión, por lamentable que sea, pueda acarrear plenas de prisión. Muchas gracias, señora presidenta.